¿Por qué estamos ahora peor que en marzo? Seguramente hayas tratado de dar una respuesta a esta pregunta. Y te has dado cuenta de que no es fácil responder, y mucho menos en el mundo actual, lleno de desinformación sacada con diversos intereses económicos. Es totalmente normal que sientas esta frustración, sobre todo si no te lo han explicado correctamente. En este vídeo voy a tratar de explicártelo todo de forma sencilla y resumida, para que comiences a ver algo de luz al respecto de este tema. A estas alturas ya habrás oído hablar del factor R0, factor que describe la intensidad de una enfermedad infecciosa, es decir, el número de casos en promedio que van a ser causados por una persona infectada. Es decir, si una enfermedad tiene R0 igual a 2, significa que una persona contagiará a 2. Y esas dos, a su vez, a dos personas más cada una. Pero esta cifra se trata de un promedio, es decir, una cifra estadística, que nada tiene que ver con la realidad. El mundo real, concretamente, funciona de la manera que te voy a explicar a continuación. Lo que se cree que ocurre es que con un R0 de 1, cada uno de nosotros contagia a una persona más. Pero lo que ocurre en realidad es que pequeños grupos son los que producen la mayor parte de contagios. En ambos casos, se contagia a 5 personas, pero la situación no tiene nada que ver en un caso y en el otro. En el segundo caso, con aislar al supercontagiador, tendremos a toda la población fuera de peligro. Artículos como el que aparece en pantalla ya ponían de manifiesto que el factor R0 puede ocultar la realidad ya en el año 2005. Además, este otro trabajo, del año 2018, recalca que por sí solo, el R0 es una medida insuficiente de la dinámica de las enfermedades infecciosas en las poblaciones. Al tener parecido R0, se decía que la gripe y la COVID-19 eran similares. Pero nada más lejos de la realidad. Hay muchos otros factores importantes. Es aquí cuando entra en juego el factor de dispersión, o factor K. Cuanto más bajo sea este factor K, menos son los individuos que están transmitiendo la enfermedad a otros. En el caso actual, al existir tantos casos, la interpretación que se da es que existen supercontagiadores. Es decir, muy pocas personas contagian casi a la mayoría. Para la COVID-19 se estima un K de 0.1, valor que parece estar en consonancia con el estudio realizado en la India. Es decir, que la K sea igual a 0.1 nos indica que entre un 10 y un 20% de los pacientes positivos son realmente los que infectan al 80% restante. Pudiendo ser asintomáticos y no siendo conscientes de su enfermedad, son los llamados supercontagiadores. Ha habido casos en Corea y Japón en los que en un simple evento religioso una sola persona ha sido capaz de contagiar a 5.000 personas. Sin ir más lejos, a finales de febrero, la empresa farmacéutica BioGen celebró su conferencia anual en los Estados Unidos. Por aquella época aún había pocas personas con la nueva enfermedad. A la conferencia asistieron un total de 200 personas y una de ellas, que parecía tener el virus, fue capaz de transmitirlo a otras 100 personas. Un estudio reciente estima que ese brote terminó en decenas de miles de casos solo en el área de Boston, exactamente el lugar donde se celebró dicho evento. Esta teoría ha sido reiterada en infinidad de ocasiones por Pablo Fuente, de Radio El Respeto, desde mayo. Y en las últimas semanas se ha confirmado esta posibilidad, gracias a la experiencia del Dr. Camacho. El Dr. Camacho es doctor en medicina y hace alrededor de 1.000 PCRs diarias en la actualidad. En el programa de Radio El Respeto, emitido el día 27 de octubre de 2020, explicó las claves de lo que estamos haciendo mal. Estabas contando que esta máquina, el termociclador, lo que hace es duplicar. Claro. Entonces, nosotros, si tú imagínate el ejemplo que he puesto de un virus. Pues el primer ciclo lo pasa a dos, el siguiente a cuatro, el siguiente a ocho, y así sucesivamente hasta que alcanzas mil millones. Y entonces, con mil millones, el equipo tiene un láser que detecta la fluorescencia. Y esa fluorescencia detecta si es positivo o negativo. Entonces, realmente lo que ocurre es que cuando tú puedes llegar hasta 40 ciclos, pero realmente los positivos, los auténticos positivos, son todo lo que es menor de 30 ciclos. Igual, dio 37, 38 ciclos, que esos son restos de partículas, que van a dar positivo. Pero la interpretación clínica es absolutamente diferente. Por tanto, la PCR no es solo un resultado, sino una interpretación. Pero entre 30 y 40 hay que estudiar. Por eso nosotros tenemos que hacer la historia clínica del paciente. Y hay que tomar, es una toma de decisiones. Tú has hecho unos cálculos, que los vamos a enseñar en esta tabla, en los que podemos ver ciclos 10, 11, hasta 34, y decías hasta 40. Y en la segunda columna, tú tienes 100 millones de copias por mililitro, y va bajando 75, 50. Entonces, el primer concepto. ¿Cuál es las copias, la cantidad de copias por mililitro con la que tú te infectas de SARS-CoV-2? Habitualmente son alrededor de mil partículas virales. Mil. Entonces, esas mil partículas virales no es lo mismo un paciente que tiene 5.000 copias, que la mayoría, sí, está obviamente infectado, pero la mayoría ni es capaz de contagiar a otras personas, que tener 100 millones de copias. 100 millones de copias por mililitro son súper contagiadores. Por eso es fundamental. Por eso mucha gente malinterpreta el resultado. Y tiene razón. Y es lógico, porque no se lo han explicado. Es decir, si yo estoy contagiado con 100 millones de copias por mililitro, con 10 ciclos, ¿voy a evolucionar peor o me voy a poner más grave? O posiblemente ni me entere. En tu experiencia, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es muy interesante eso. Mira, esto es lo sorprendente. Y esto es la clave de esta enfermedad. Existen gente, personas totalmente asintomáticas, que tienen una carga viral brutal, incluso de mil millones. Entonces, lo que vemos aquí es que la mayoría, solo un 10%, realmente, un 10-20% son los que contagian. El resto, el 80%, aunque esté infectado, apenas contagia. Por eso tenemos que replantearnos el tema que en Europa y América no lo estamos haciendo bien. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando hay un caso positivo, llamamos. Entonces, en un momento, inmovilizamos a ese paciente. Y vemos sus contactos prospectivos. Es decir, vamos a tratar de evitar que la persona, su mujer, sus compañeros... Tratar de evitar que esa persona contagie. Bueno, pues la mayoría de los casos de las personas no son capaces de cortar. Eso se quema, literalmente. Ese paciente no suele contagiar. ¿Qué ha hecho Japón? Japón y Corea han ido hacia atrás porque se han dado cuenta que es el supercontagiador. Y nada más. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Conocías la importancia de los supercontagiadores? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te pediría que lo apoyes con un like o que lo compartas con alguien que le pueda interesar. Y que te suscribas si no lo has hecho ya. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!